¿Qué pasa Guayaquil? ¿Por dónde están los guayaquileños bravos de lucha? ¿Qué están esperando? Nos van a derrotar si seguimos así, cómodos, acostados, tuiteando. Por favor, en las calles se lucha, no en las casas. Estamos vacíos. ¿Qué pasó? Correa está en camino y viene con una multitud al CNE. Y nosotros no tenemos gente guayaquileños. Por favor, ¿qué esperan? Ojalá que no piensen irse de carnavales. Sería el colmo. ¡Qué vergüenza! ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo ustedes? No hasta cuándo Correa, ¡hasta cuándo ustedes, carajo!